Hasta el momento se tiene un avance del 85% de la primera etapa del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, así lo indicó el titular de CINFRA, Fabián Herrera Villagómez, quien explicó que la primera etapa de esta obra representa un monto de 328 millones de pesos. Sin embargo, dijo, están pendientes tres etapas más para las cuales se está analizando la fuente de financiamiento en el tema de obras inconclusas, como el Sistema Integral de Transporte Citibus. Dijo que la dependencia a su cargo está revisando la obra, pero que en cuestión de recursos es la Secretaría de Administración, cargo de Javier Villacaña Jiménez, la responsable. Respecto al tema del socavón de Pinotepa Nacional en el que se dio a conocer estaba involucrado. Alejandro Aroche, subsecretario de Planación de CINFRA, dijo que nada tiene que ver este funcionario y que es su padre el que trabaja en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Oaxaca en la reparación del mismo. En un poquito más del 85%. Son varias etapas, todavía no lo tengo precisado, pero en esta primera etapa tenemos un presupuesto de 328 millones. En esta primera etapa nos hacen falta dos o tres etapas más, tres etapas más para concluirlo. Son lo que estamos ahorita viendo de qué fuente de financiamiento lo vamos a obtener. Como lo agarramos por administración directa, nosotros tenemos economías ahí y vamos a hacerlo al mismo costo. Herrera Villagómez dio a conocer que son más de 100 obras las que se licitarán este año en CINFRA. Detalló que el padrón de contratistas asciende a 400 constructores en la entidad oaxaqueña. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.